LESIONES, ACCIONES, CAUSAMOS ILUSIONES Avanza, te alcanza, matando tu esperanza Bien pila, aniquila, lista hasta la artillería Matan por otro bravo, conecte, gris y familia ¿Cómo de que no? Si venemos más que puestos Vengo dispuesto, claro, por supuesto, cada letra tiene impuesto Fijo el objetivo, conecte, conflictivo La familia loca, bien firme, esa es el objetivo Activo, creativo, agresivo, efectivo, adictivo, así es mi estilo Con el master B2 se incendió el operativo Tranquilos, que tenemos alto alcance 24, 7, 3, 6, 5 aquí en la calle Le meto bien firme, yo le meto bien duro Mato a mi chingo, mi perro, soy cabrón, mi libreta, es mi escudo Controlando el flow que representa la empresa Soy la voz interna que se esconde en tu cabeza Tengo destreza, certeza, le pego sentencia, le meto conciencia Le vacío el cartucho, otro detrás en la cabeza Pum, pum, motherfuckers, pero le quedé claro Desde Río Bravo, 1-3 representando Suena chingón, suena matón Retube en base un cajuelo y cantón Se escucha la voz en el atavoz El compa Kike y el mato se unió Tentas el risueño, no deje caer el avión La crazy familia sigue causando impresión Lesiones, acciones, causamos ilusiones Avanza, te alcanza, matando tu esperanza Bien pila, aniquila, lista está la artillería Mata moros, Lio Bravo, conecte, crazy familia Lesiones, acciones, causamos ilusiones Avanza, te alcanza, matando tu esperanza Bien pila, aniquila, lista está la artillería Lio Bravo, mata moros, conecte, crazy familia Si asmo, la conecta, viene a perfección De nuevo a la acción, esta es mi adicción Hay bien su ficción, rumbo a dirección Lo que traigo, de lo que valgo Cuando los hago, mi flow lo derramo Me escuchan, desarmo, divulgan, quemamos Los tengo en mis manos, vienen y los llamo Me queda senano, que piensa, que hacen, no sirven de palo Los fracos los tomo, no importa que siga, que digan Los juego, los abogos, suplique, ruegue por su vida No bueno ni malo, sigo chingando pa' la cima La quieren desea, perfecta perrona mi rima Cuando el clima está frío, yo lo pongo a calor Bro, lo dejo en show, yo traumo si está slow, no Rápida en mi letra, la que mantiene contenta Tu oreja, el cerebro con ella, si se conecta Avienta, arrepiente, el infinito, no quita Solo hay video, yo de muchos cuando el puto se conecta Ahí están los que dan, esos los del bla 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 Compa, ¿quién qué más te ve? Yeah, hip-core real, pura crazy, mother fucker Esto no es para el fake ¿Qué va a ser? No lo sé, pero póngale, ok, ok Regresiones, acciones, causamos ilusiones Avanza, te alcanza, mata tus esperanzas Bien, pila, aniquila, lista está la artillería Yo bravo, mata moros, conecte, crece y familia Regresiones, acciones, causamos ilusiones Avanza, te alcanza, matando tu esperanza Bien, pila, aniquila, lista está la artillería Mata moros, yo bravo, conecte, crece y familia Regresiones, asegúrate, crece y familia